¿Cómo están amigos de Siempre Auto? Estamos aquí a las afueras de Nashville, Tennessee, porque vamos a probar a comparar dos autos, normalmente las comparaciones de autos se hacen con marcas similares, pero hoy vamos a comparar dos modelos de Hyundai, de la misma marca, y estamos hablando de dos híbridos enchufables, aquí a mi derecha tengo el Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid, híbrido enchufable Santa Fe 2022, y aquí el Tucson híbrido enchufable, los dos tienen el mismo motor, cuatro cilindros 1.6 litros turbo cargado, pero las configuraciones son distintas, obviamente el Tucson es un SUV más pequeño, podríamos hablar de un vehículo compacto, mientras que el Santa Fe es un SUV de tamaño medio, que en algunas especificaciones, no en Estados Unidos, pero en otros países llega a meter hasta una tercera fila de asientos, así que hay algunas diferencias también en el diseño, pero son dos autos muy parecidos, vamos a verlos por dentro y por fuera. Bueno, pues estamos manejando este Santa Fe híbrido enchufable, aquí a las afueras de Nashville, Tennessee, por esta zona tan verde, una carretera secundaria, se maneja bastante bien, ya saben, es un SUV tamaño medio, con un rango en modo exclusivamente eléctrico de 31 millas, lo cual está justo en lo que se calcula que es el trayecto más o menos normal o medio que un estadounidense tiene entre la casa y el trabajo, es decir, si alguien tiene la posibilidad de cargar el carro en el lugar de trabajo, en la oficina, este tipo de vehículos son una buena opción, porque lo puede dejar cargando, vuelve y no tiene por qué echar gasolina en ningún momento, por lo menos durante la semana, en lo que es el commute normal, con esas 31 millas de rango puramente eléctrico. Igual que el Tucson tiene un motor de 4 cilindros, 1.6 litros, turbo cargado, que genera lo que es el motor de gasolina, 178 caballos de potencia, pero como tiene también el motor eléctrico, que por su lado puede generar hasta 90 caballos de potencia combinado, no se suman exactamente, pero combinado, este auto tiene 260 caballos de potencia y 258 libras por pie lineal de torsión, de torque. La parte trasera tiene sensores, hay la cámara, vamos a abrir el maletero, que en esta Santa Fe es muy amplio, como digo en algunos países incluso le meten ahí atrás una tercera fila de asientos, pero en Estados Unidos no, porque quedaría demasiado pequeño y digamos que el mercado no lo admite, aquí rueda del gato para la rueda de repuesto y algo más de espacio, esos asientos traseros son abatibles 60-40 y queda prácticamente espacio como para una cama ahí atrás, también amplios aquí los asientos traseros, el techo panorámico sunroof, que este es un extra de esta versión limited, súper amplio, va hasta atrás, muy luminoso y el habitáculo del conductor con esa consola central, con todos los botones ahí abajo y las dos pantallas un auto tamaño medio medio grande, podríamos decir, lo que pasa que comparado con con otros vehículos que hemos estado probando las últimas semanas que tienen ahí en el canal de YouTube se le hace a uno incluso un poco pequeño después de haber probado las pick-up traps grandes, las camionetas grandes pero este es un auto con un tamaño a mí me parece muy bueno el maletero tiene botón eléctrico de cierre automático los rines son de 19 pulgadas y vienen ahí en ese medio mate brillante este Santa Fe híbrido enchufable viene con dos trims en dos versiones, la que estamos manejando es la más alta de gama la limited y también tiene una SLI que arranca en 40 mil dólares este está como en unos a partir de unos 46 mil viene más completo por ejemplo esa pantalla que ven ahí en el medio 10.25 pulgadas, que ya no suena mucho, 10 pulgadas, hace unos años una pantalla de 10 pulgadas nos parecía enorme ahora ya hay pantallas bastante más grandes en modelos recientes pero bueno, 10.25 no suena muy grande pero está bastante bien o sea, hay un momento en el que ya uno tampoco es que necesite una pantalla gigante ahí en el centro el clúster aquí del conductor detrás del volante es de 12.5 pulgadas viene por supuesto, se puede personalizar, cambiar la información se supone que tiene heads up display pero justo este modelo que estamos manejando no lo veo entiendo que es porque debe ser una opción que está disponible en el limited pero que no viene estándar y no lo tiene este modelo y eso sí, viene con toda la última tecnología de seguridad de Hyundai que ha mejorado muchísimo en los últimos años viene con el sistema para mantener el auto entre líneas que incluso en esta carretera que no es una autopista pero está bastante bien las líneas pintadas está funcionando bien, ahora lo tenemos activado tiene alerta de colisión frontal y bueno, aquí en el volante, en la zona de la derecha tiene todos los botones primero, para cambiar la información del clúster y segundo, para activar, como digo, el mantenimiento entre líneas la distancia de seguridad o de seguimiento con el vehículo delante para el cruise control adaptativo y en la parte de la izquierda los botones para manejar el audio, el infoentretenimiento, subir y bajar el volumen en algunos modelos viene al revés por ejemplo, todo lo que es General Motors, GM tiene los controles de audio, infoentretenimiento a la derecha en el volante y a la izquierda, lo que es más de conducción las ayudas de conducción pero bueno, eso es cuestión de acostumbrarse no tiene más misterio viene con ese sistema de sonido Harmar Cardon Premium con esos altavoces con un diseño muy al tacto, son como de piel muy integrados ahí en las puertas tanto delanteras como traseras los asientos vienen en piel igual que el volante buenas calidades en esta versión Limited alta de gama que arranca en 46.000 dólares este es el Hyundai Tucson Plug-in Hybrid es decir, tiene un motor de gasolina 4 cilindros, 1.6 litros pero también tiene una batería que le permite a este auto caminar durante 33 millas en modo exclusivamente eléctrico es decir, tiene un rango eléctrico 2 millas más que el Santa Fe híbrido enchufable que es el otro auto que estamos comparando y dirán ustedes ¿por qué estás comparando dos autos de la misma marca Hyundai? y de hecho hoy estamos haciendo otro vídeo que también pueden ver en nuestro canal de YouTube en el que se tienen que suscribir por cierto sobre dos modelos más de Hyundai que son totalmente eléctricos el IONIQ 5 y el Hyundai Kona EB dos modelos diferentes estamos comparando los dos pares con dos pares y eso es porque Hyundai nos ha traído hasta aquí hasta Nashville para probar en un programa que lo llaman E-VOLV E-Electronic de eléctrico y E-VOLV de evolución que nos quieren mostrar hacia dónde está yendo Hyundai con estos vehículos electrificados recuerden una cosa no es lo mismo vehículo eléctrico que vehículo electrificado al vehículo electrificado llaman a todo lo que tenga una batería es decir, un híbrido normal incluso aunque no sea enchufable también la industria lo considera un vehículo electrificado los que estamos viendo hoy son híbridos enchufables y vehículos totalmente eléctricos y por eso los estamos comparando este Tucson ya se rediseñó hace más de un año con esa parrilla nueva de Hyundai en este caso viene con esa cámara delantera sensores los faros y llantas de aleación de 19 pulgadas en el lateral lo más llamativo es que las puertas no son totalmente planas tiene esos ángulos vean ahí que muy distintivos del diseño del Tucson las luces de intermitentes integradas en el espejo retrovisor que en este caso también lleva una cámara ahí lateral es decir, este auto viene con cámara 360 y si nos vamos a la parte de atrás ya más tradicional vemos ahí también la cámara trasera el maletero se abre de forma eléctrica automática bastante amplio comparable al de la Santa Fe que también es grande aquí debajo tiene el enchufe que esto obviamente solo viene en el caso del híbrido enchufable que es el que estamos probando y la línea de asientos trasera se puede abatir 60-40 vean ahí los dos tramos enchufe de 12 voltios acá la parte trasera y simplemente apretando este botón se cierra el maletero esta luz trasera que va desde el lado a lado recuerda un poco al de la Ioniq 5 sin ser exactamente ese diseño de píxeles que sí tiene el eléctrico de Hyundai estamos manejando aquí en un State Park en un parque súper bonito entre árboles en esta primavera casi verano de Tennessee y estamos manejando ahora el Tucson híbrido aunque ya no tenemos suficiente batería para manejarlo en modo exclusivamente eléctrico es decir estamos manejando con lo que sería un híbrido normal en el que la batería cuando se frena o cuesta abajo se va recargando un poquito pero no lo suficiente como para que estemos trabajando simplemente con el modo eléctrico es decir estamos gastando gasolina ahora mismo tiene varios modos de manejo que se cambian aquí en la columna central este sería el modo Sport en cuanto se activa ya se nota que el auto se lanza un poquito también cambian los colores aquí en el clúster de información del conductor este modo Smart modo nieve que obviamente hoy no es necesario utilizarlo el modo Eco que trata de conservar la mayor energía y también potenciar la recarga de esa pequeña batería eléctrica que tiene este auto y con cada modo como ven pues cambia ahí en el clúster un poco el diseño este auto es muy parecido al Santa Fe híbrido enchufable mismo motor misma potencia 260 caballos si juntamos la potencia que entrega el motor de gasolina con esos 90 caballos extra que le añade la batería eléctrica pero hay algunas diferencias de diseño por supuesto en el exterior lucen diferentes el Santa Fe es un poco más grande este es un poco más compacto aunque viendo el espacio en los asientos traseros y del maletero tampoco es que parezca tanta diferencia pero el Santa Fe es como más voluminoso y luego aquí en esta columna central sí que es muy diferente la pantalla aquí en el Tucson es como todo más integrado más táctil menos botones físicos hay gente que le puede gustar más el botón físico aquí todos estos botones que ven aquí es todo táctil y luego la zona de cambio de marchas la marcha atrás etcétera sí es prácticamente igual pero luego hay otra serie de botones aquí en el medio para la calefacción de los asientos la calefacción del volante funciones que tienen los dos autos pero que están el diseño de los botones es un poco diferente también viene con conexión wireless Apple CarPlay y Android Auto cargador inalámbrico para el celular wireless puerto de entrada USB también le falta este el puerto de entrada USB-C que estamos viendo ya en muchos en muchos otros autos pero aquí pues todavía no aquí hay un punto sí son dos puertos USB pero no tenemos el pequeño el USB-C y luego el volante acá lo tenemos de piel en la parte de la derecha todo lo que son las funciones de ayuda al conductor que también son muy parecidas asistente de freno de emergencia aviso de tráfico cruzado cuando estamos dando marcha atrás cuando ponemos el intermitente esto sí es diferente si vean aquí al poner el intermitente se activa la cámara lateral de punto ciego es decir podemos ver en el clúster prácticamente sin tener que mirar al retrovisor ahí a la izquierda si tenemos algún auto pasándonos o en el lateral ayuda bastante lo hemos visto en otros Hyundai eso no lo habíamos visto en el en el Santa Fe que probamos antes y seguimos con el volante aquí a la izquierda todos los controles del sistema de audio y de infoentretenimiento eso está siendo ya bastante estándar en todos los modelos que estamos viendo hoy aquí se pueden ver muy bien los dos motores de este Hyundai Tucson híbrido enchufable que recuerden que es exactamente el mismo motor que tiene el Santa Fe híbrido enchufable a la izquierda está el motor de gasolina 1.6 litros 4 cilindros y lo que ven aquí en naranja que también es así ya en prácticamente todos los motores eléctricos de la industria cuando vean naranja tubos naranjas en el motor es que estamos ante la parte o el componente eléctrico con batería en este caso de este híbrido enchufable en este modelo tenemos la entrada al depósito de gasolina en el lateral izquierdo trasero acá que para abrirlo tiene que hacerse desde dentro y en la derecha lo cual lo hace que en cuanto a diseño no llame la atención porque están en la misma posición está el punto de entrada para la carga de la batería eléctrica los asientos tienen memoria de posición en cuanto se abre ahí se movió para atrás el asiento de este Tucson híbrido otra diferencia importante entre estos dos modelos híbridos enchufables es el precio el Santa Fe es un poco más caro más o menos según la versión unos cuatro mil dólares más caro que el Tucson el Santa Fe básico híbrido enchufable arranca en cuarenta mil dólares el Tucson básico híbrido enchufable arranca en treinta y cinco mil cuatrocientos dólares si nos vamos a los modelos Limited como los que estamos manejando hoy que ya vienen más completos con el paquete de tecnología etcétera el Santa Fe Limited híbrido enchufable otra vez arranca en cuarenta y seis mil dólares el Tucson híbrido enchufable es decir este auto que estamos manejando ahora está en cuarenta y tres mil ahora estamos probando el sistema de conducción semiautónoma o el asistente de conducción tenemos puesto primero el aviso para mantener el auto entre líneas pero también que aquí en el display es un volantito verde que se activa ahí se activa también aquí en este botón en el volante el sistema para que no sólo nos avise cuando se salen las curvas sino que mantenga el auto y la verdad que en esta carretera que está súper bien primero asfaltada y segundo pintada va muy suave y está tomando estas curvas que ninguna es que haya sido muy muy fuerte ni estamos yendo muy rápido pero hasta ahora funciona el sistema perfecto en algún momento nos avisará de que tenemos que agarrar el volante por ahora no nos está avisando yo tengo las manos totalmente fuera del volante y la verdad que me sorprende la cantidad de tiempo y de metros que nos está dejando caminar sin que se toque para nada el volante ahora estamos yendo a 60 millas por hora ahí empieza a avisarnos dice keep hands on steering wheel ponga las manos en el volante dentro de poco empezará curioso porque ahora sin que hubiésemos agarrado el volante como pasamos por un pequeño bache se desactivó esa alerta y nos sigue otra vez durante mucho tiempo dejándonos ir sin agarrar el volante esta curva en bajada es un poco más fuerte pero la toma también sin problemas vuelve a salir la alerta en algún momento va a empezar a hacer un pitido ahí está se pone en rojo y ya nos avisa con una alerta sonora también incluso a una velocidad superior ahora estamos yendo arriba de 90 millas por hora todavía el sistema va perfecto y mantiene el auto dentro del carril va tomando la curva por supuesto son curvas muy suaves pero responde muy muy bien ahí ya se iba un poquito ahí vean cómo funciona la pantalla con la cámara de marcha atrás y ponemos para adelante y también la cámara frontal y el indicativo de por dónde van las ruedas que también es muy útil cuando se está maniobrando bueno hoy llevamos todo el día manejando con aquí mi amigo Ricardo Lón ¿cómo estás Ricardo? muy bien gracias por compartir la ruta contigo y estábamos debatiendo después de haber manejado primero el Santa Fe híbrido enchufable y ahora el Tucson híbrido enchufable que ya decimos que tienen el mismo motor ¿con cuál nos quedaríamos? ¿tú qué opinas? después de haber manejado los dos hemos manejado los dos autos yo noto cierta diferencia dinámica en cómo actúa el Tucson con el Santa Fe me gusta más el Santa Fe porque me parece que si bien la diferencia es de 4.000 dólares más aproximadamente es como que casi es más amplio me parece que el interior ambos tienen muy lindos interiores pero los detalles del Santa Fe me parecieron como que lo elevaba a una cosa un poquito mejor y lo que sí me llama la atención que también me gustó más lo del Santa Fe es la pantalla central sí eso estábamos hablando antes que es bastante diferente esta estructura de la columna central aquí a mí me parece que son dos autos muy muy similares y que casi casi es cuestión de estilo de que si uno prefiere tener más un SUV más clásico un poco más voluminoso se va a por el Santa Fe si a alguien le gusta más el vehículo un poco más compacto es SUV mediano pequeño compacto el Tucson quizá el Tucson es también un poco más juvenil diría yo porque el exterior del Tucson el diseño exterior es un poquito más radical creo que el Santa Fe es más tradicional incluso la parrilla que se ve cromada este tiene el sistema de luces que le dan parece un ángel que viene volando sí entonces por ese lado de punto de vista creo que es para una demográfica totalmente diferente un poquito más moderno y juvenil este Tucson pero luego vienen en los streams versiones limited que son las que hemos estado manejando vienen muy completos los dos y tienen también por ejemplo acá los dos tienen el sunroof panorámico el quemacocos que va totalmente de adelante atrás que a mí me gusta mucho y con todos los elementos de tecnología y seguridad avanzados de Hyundai así que bueno para gustos un poquito más caro el Santa Fe eso sí quizá por por volumen es un poco más carro verdad pero lo que pasa es que este vehículo de Santa Fe es como más imponente es como que estás manejando una camioneta tipo SUV y este sí es me parece tiene ese tono más juvenil y es más compacto pero te digo que los dos andan muy bien muy pero muy bien así es muchas gracias Ricardo gracias 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 por ver el video.